Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del poro homeopático porque mañana es navidad entonces hoy empezamos deseándoles felices fiestas a todos soy el doctor Germán González, doctora Lenni Báñez, es un gusto la doctora Perlacarina Trejo, ¿qué tal? doctor José Antonio Galicia González, verdaderamente nos sumamos a este festejo navideño excelente y bueno, traemos un tema bien interesante para no perder la bonita costumbre doctora Lenni, ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de artritis reumatoide y su abordaje con homeopatía muy bien bueno, pues podríamos empezar a hablar por qué, ¿qué es la artritis como tal o qué es el reumatismo? el reumatismo definido como tal sería un conjunto de enfermedades en las que caracterizamos principalmente porque hay dolor, porque hay inflamación en las articulaciones puede ir o no acompañado de problemas o dolor en músculos, en tendones pero en articulaciones es donde tenemos todo este proceso de dolor e inflamación correcto, y hablando de artritis reumatoide hablamos de una poliartritis simétrica que afecta principalmente a las articulaciones con cápsula sinovial esto es muy importante y bueno, obviamente al ser una enfermedad sistémica puede afectar otros órganos como piel, corazón, pulmones, ojos pero es bien importante esto que comentó la doctora Perla porque entre artritis reumatoide hay que hacer una serie de diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que también producen inflamación y producen reumatismo y aparte que siempre vienen acompañadas de otras enfermedades, el poro pasado hablamos de hipertensión arterial siempre nuestro pacientito además de artritis trae un sinfín de enfermedades crónicas y también trae poli con fármacos y muchísimos conflictos emocionales, yo quisiera aprovechar que está el doctor Galicia para comentarle que sabemos de Henry Hammer que el conflicto de desvalorización es en hueso pero en articulaciones, ¿qué nos podría comentar? Efectivamente, parece que fue ayer que hablamos del foro de hipertensión y además, bueno, desde la nueva medicina germánica o las cinco leyes de la ciencia curativa del doctor Hammer explica que tanto hueso como tendón, ligamento, cápsula articular tiene que ver con conflictos de desvalorización ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que un gran conflicto de desvalorización va a afectar a la estructura ósea un mediano conflicto de desvalorización va a afectar a estructuras menores como tendones, ligamentos y un conflicto pequeño de desvalorización va a afectar a sinoviales, a estructuras y a vasos y arterias y a ganglios hepáticos entonces, va a depender de la intensidad en el camino vamos a ir platicando cómo será esto y creo que aquí lo más importante es que hemos etiquetado desde la medicina convencional que la artritis es una enfermedad crónica degenerativa, así le llamamos que muchos pacientes les dice su médico o el sistema que no se va a curar que es una enfermedad que va a avanzar, que va a degenerar y que va a anquilosar, que es lo peor y sabemos que con homeopatía cambia totalmente esta situación hay pacientes, indudablemente miles de pacientes, pacientes con médicos homeópatas que han demostrado que se puede curar, no importa el grado y que no hay algo ya lo decía Hahnemann desde los primeros parágrafos que la vía de curación de la naturaleza puede curarse todo así es, además es muy importante mencionar cómo muchas veces se van sumando y se van agregando conflictos porque yo ya tengo un paciente que llega con un problema que puede estar desde leve, moderado o severo cuando llega la consulta y entonces debemos de ser también muy cuidadosos en cómo transmitimos la información porque yo muy fácilmente a un paciente le puedo ir agregando conflictos al generarle miedo al generarle angustia, al hacerle pensar cómo va a ser su evolución clínica sin que tenga necesariamente manifestaciones en ese momento entonces sí, evidentemente muchos pacientes degeneran con esta enfermedad pero también es importante considerar cómo está el paciente y cómo yo lo abordo y cómo le doy la información si yo le digo al paciente, sabes que es que con esta enfermedad tú vas a tener esto y esto y esto y esto pues voy a generar un nuevo conflicto en él entonces debo de ser cuidadoso en esa parte y bueno, aquí ya tenemos algunos datos bastante importantes ya sabemos que es una enfermedad que proviene de conflictos de desvalorización y pues otro dato clínico muy importante de esta enfermedad y que nos sirve mucho en homeopatía es que estos dolores mejoran con el movimiento ¿de acuerdo? entonces tengo un paciente que nos va a empezar a referir que está muy rígido se siente tieso, pero al empezar a moverse disminuye el dolor cuando vuelve a permanecer en reposo, las molestias resurgen aquí es algo bien interesante entonces como lo retomamos en el foro anterior cuando hablamos de hipertensión arterial tenemos que darnos cuenta que para que yo pueda llegar a mi medicamento homeopático tengo que modalizar muy bien a mi paciente tengo que ver el tipo de dolor que está teniendo mi paciente porque sobre todo en la artritis, sobre todo en los problemas de articulaciones el tipo de dolor va a cambiar mucho dependiendo de cada uno de los pacientes y que tenga que buscarme yo o estar muy pendiente de sus síntomas generales y de sus síntomas mentales para poder llegar a tratamientos fíjense que con homeopatía hay algo que comentemos mucho, un error que es diferente esta desvalorización si alguien me está diciendo eres un inútil, no sirves y te hace sentir menos entonces la homeopatía se toma como un trastorno por sentirse despreciado pero si nadie te lo dice y tú te sientes menos o que no vales, tienes una falta de confianza en ti mismo y cuando no hacemos esa clara diferencia y repertorizamos seguramente nos vamos a equivocar fíjense también que les quiero comentar de las recetas de cocina que les hablaba en la clase pasada aquí es bien marcado porque los compañeros, algunos colegas llegan y dicen es que a todos los pacientes ya sé que o le doy ledum palustre o le doy rustos, o le doy briolía, o le doy dulcamara y de ahí no salgo y no debe de ser así, siempre tenemos que ver al origen la causa, la raíz de la enfermedad, las emociones porque si yo cometo este grave error seguramente al paciente se le van a quitar los dolores pero no va a mejorar en lo emocional como bien sabemos y si no mejora en eso la curación se va a ver detenida o sea, como dices, vamos a tener un paciente que mejora un poquito clínicamente pero que no tiene una mejoría muy importante porque solamente estoy atendiendo como algunas características muy enfocadas al dolor no estoy contemplando lo que deseamos igual en el foro pasado lo digno de curar si no identifico esa parte el paciente no va a presentar una gran mejoría y que aquí algo que también a veces es un error muy común en homeopatía y creo que vale la pena mencionarlo es una vez que identifico yo el medicamento correcto tomando en cuenta lo que dijo el doctor Allen haciendo una muy buena repertorización de mi paciente es muy importante que sea paciente sea paciente para observar el efecto del medicamento que he elegido porque si yo no soy paciente nuevamente me puedo equivocar rápidamente por querer inhibir síntomas derivativos efectivamente acá vale la pena también hacer una paréntesis de cómo sucede esta situación recordemos que el doctor Hammer describe que hay dos leyes que hay dos fases en cada proceso de enfermedad las estructuras de huesos son mesodérmicas regidas por la parte media del cerebro que se llama mesodermo en los conflictos de desvalorización en la primera fase él dice que hay una desmineralización es decir que el hueso se vuelve osteoporótico tan es así que no duele la osteoporosis cuando te sacas un estudio y dices tiene el hueso osteoporótico él dice que joder de dolor para él ese día el verdadero cáncer de hueso es la necrosis y cuando el paciente se revaloriza y ese es un punto bien importante que el concepto que decía él es importante es que una persona nos puede hacer desvalorizarnos o podemos sentirnos desde nuestra perspectiva pero además involucra también él se da cuenta que involucra la culpa la injusticia el sentimiento de minusvalía de incapacidad tanto física como intelectual y entonces se vuelve más amplio preguntar al paciente y cuando llega a la fase de solución hay una recalcificación pero la parte que cubre el hueso se llama periósteo cuando hay una recalcificación y hay un edema empuja esta capa y eso es lo que duele en la artritis y curiosamente cuando el paciente está entrando con dolor y el doctor Gabriel decía se está curando el paciente dice cada día estoy peor y he visto en consulta que el paciente dice es que una mujer dice soy inútil ya no puedo ni agarrar la escoba que eso está diciendo en eso se está desvalorizando un ejemplo que escuchaba es ya soy hombre ya no puedo ni siquiera guisar imagínate que tan grande la broma tan desvalorización que se está comparando con un hombre entonces es bien importante que el paciente que tiene dolor no solo lo que dice el doctor Germán tengamos la paciencia suficiente como paciente y la paciencia del médico de permitir que actúe el medicamento porque el proceso de curación dice el doctor Germán que es el tiempo que dura la fase activa es la fase de solución que es lo que va a hacer con el medicamento que sea menos intenso el dolor y que trabajes en su desvalorización porque si es una persona que se siente insegura que tiene problemas de ansiedad cuando va a presentarse en un público vamos a pensar en el hipopoio pues si es una persona negativa insegura que se va a negativizar más vamos a pensar en cáustico y vamos a pensar de acuerdo a las personalidades cuál es el mejor remedio que vamos a dar porque vamos a soportar no solo el dolor sino vamos a trabajar sobre la personalidad sobre el estado de ánimo y sobre darle esa confianza al paciente ¿cómo me ha ayudado esto de la ciencia curativa germánica? les recuerdo que viene un curso del doctor Calicia en enero que va a estar fabuloso el simple ejemplo que pone hay más dolor se está reparando el pacientito y si no conocemos esto nos desesperamos con nuestro paciente y hacemos un cambio de medicamento luego hay una fase de cansancio que se están reparando las células y si no sabemos esto y el paciente nos presiona estoy ahora más cansado pero sabemos que eso es buena noticia así como sabemos que las gripas y los síntomas exonelativos es fabuloso vamos por el camino correcto sí es que es muy importante resaltar los procesos de curación no son asintomáticos así como puedo presentar síntomas cuando el organismo se ha deteriorado de igual forma voy a encontrar síntomas cuando el organismo va en recuperación ¿por qué? porque estoy cambiando hay un desequilibrio inicial los procesos de enfermedad encuentran su propio equilibrio también retomando y hablando como decía el doctor Galicia también hablando del Natura Morborum Medicatrix entonces tenemos que entender bien estos procesos curativos que tiene la naturaleza y esto nos va a desencadenar síntomas no todo síntoma me habla de un proceso de enfermedad y si por ejemplo mencionaba el doctor Galicia si el síntoma rector es culpa ahí dale a un metálico si es darles alguna injusticia está a un cáustico o un estafisagre vamos siempre al origen y sabes que es muy importante que esto además algo que se me hace muy importante mencionar es lo podemos ver también en los resultados de laboratorio si nosotros tenemos algún laboratorio en el paciente en el que nosotros pudimos evidenciar una elevación en su respuesta inflamatoria que es su VSG su PCR el factor reumatoide los péptidos cíclicos y truminados estuvieran elevados y nosotros después evaluamos una vez que el paciente empieza puede presentar esta fase de aparente agravación y luego mejoría y pudiéramos corroborar con laboratorios vamos a encontrar también una mejoría en estos en estas cifras y es bien importante por eso que nosotros conozcamos la forma correcta de modalizar a nuestros pacientes de identificar la causa de las enfermedades y de nuevo aquí les va a ayudar muchísimo conocer sobre la nueva medicina germánica el curso que va a dar el doctor no nos lo podemos perder es súper importante y nos va a ayudar mucho en la parte clínica para elegir mejor nuestros medicamentos ya para despedirnos porque hay que cortar es importante que la historia clínica nos oriente a hacer la pregunta correcta o adecuada yo me acuerdo de un paciente fui a dar un curso en Culiacán el doctor que me invitó tenía una hermana viviendo por China Guapa y traía a su hijo su hijo un hombre ya adulto joven y llegó un quilosado vamos a decirlo así como si estuviera totalmente deteriorado degenerado y apenas podía subir la escalera yo le hice un bagajo de consulta una consulta y buscando el conflicto el conflicto era que enfrente de su esposa se habían divorciado le grita a la esposa enfrente de la hija perdón que es una verdadera por decirlo de una manera porque es una brisería grotesca es una piltrafa humana como papá eso le golpea en todo su ser que cuando encuentra el conflicto y se le da el medicamento adecuado de verdad no tengo que mentir en seis meses subía y brincaba y bajaba las caderas y eso que habías visto tan deteriorado se había regenerado esto es tienes tienes la capacidad siempre y cuando encuentres el origen del conflicto y puedas dar el medicamento individual el medicamento que cubra toda su esfera física, mental y emocional y que hayas individualizado bien y es el medicamento adecuado si no olvidemos que hablamos de organismos vivos y el organismo vivo tiene la capacidad de modificarse me acuerdo ya para terminar que en un congreso me dicen doctor aquí está un paciente con artritis está desde los huesos hasta el pie y no encuentro el foco déjame ya me enseñan la tomografía no les miento estaba alrededor prácticamente un centímetro por dentro de la calota a nivel de a nivel de mesodermo era un foco inmenso era una relación total de la personalidad digo no lo ves porque aquí está entonces la tomografía nos puede ser útil para hacer un diagnóstico preciso y la verdad que cuando tú utilizas este tipo de diagnósticos corroboras con su historia clínica ves modaliza todos los síntomas logras estas curaciones que se ven como espectaculares con la biopatía por ejemplo me han tocado si muchos pacientes con ruptops con guionía pero por ejemplo pitolaca es un medicamento que para las articulaciones sirve mucho y cuál sería su modalidad su punto clave en el medicamento que el paciente mejora cuando está en contacto con el agua fría entonces ese es un síntoma que te hace diferenciar totalmente entre ciertos medicamentos que ya se conocen con el cartabón a otros que son muy buenos para poder utilizar y así como eso hay muchas otras diferencias tanto en los síntomas en las modalidades como en los mentales en los síntomas mentales y emocionales correcto identificar síntomas característicos puede tener también muchísimo valor en la clínica homeopática y pues evidentemente identificar los síntomas mentales abre esto un rango de elección de medicamentos muy amplio porque cada paciente puede traer algo totalmente distinto desde la perspectiva emocional pero muy específico evidentemente para cada paciente muy particular también pues bueno nuevamente más importante también desearles excelente navidad felices fiestas no olviden darnos like suscribirse prender la campanita para no perderse ninguna emisión de este foro y por favor dejen sus comentarios aquí abajo los vamos a leer los vamos a contestar y nos vamos a enfocar en lo que ustedes nos pidan felices fiestas felices fiestas hasta la próxima hasta la próxima un saludo un saludo